El tráfico de fauna silvestre es un delito cometido en todo el territorio nacional y tiene en las principales capitales del país uno de los centros de comercio más importantes. Por tal razón, la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas desarrolla actividades de prevención y operativos de rescate de fauna silvestre en Bolivia. El comercio ilegal de la fauna y de los recursos naturales es uno de los grandes negocios lucrativos de los grupos criminales organizados en el mundo. Los efectos más evidentes de este comercio se reflejan en la diversidad biológica mundial. La vida silvestre puede ser considerada como un recurso natural de un valor incalculable. No podemos ponerle un precio a la vida silvestre. La vida silvestre tiene un valor que va desde la belleza que nos brinda. Según la WWF, el crimen organizado transnacional traslada ilegalmente más de 100 millones de toneladas de peces, 1.5 millones de aves vivas y 440 mil toneladas de plantas medicinales al año, sobre todo para la medicina tradicional china. Los jueces aún están renuentes a la aplicación estricta de la norma. El Estado, el Ministerio de Medio Ambiente siempre busca la interposición de la sanción más alta y esperamos que en estos últimos casos vayamos a obtener ese resultado. Y acotando algo más, quería hacerles referencia, por favor, que desde el año 1990, todos, pero absolutamente todos los animales silvestres del país están protegidos. Otros datos alarmantes incluyen el desplome del número de elefantes africanos, de 1.5 millones en los años 70 a menos de 500 mil en la actualidad. La población de tigres en la India, históricamente hogar de más de la mitad de la población de tigres en el mundo, se ha reducido en la mitad, de 3.642 en 2002 a 1.411 para el 2008. El 90% de la población de rinocerontes global ha sido arrasada por el tráfico, dejando solo 29 mil en la actualidad. En Bolivia el tráfico ilegal de fauna silvestre no es un problema pequeño, ya que año tras año se registra en diversidad de hechos, razón por la cual hasta la fecha 65 casos se encuentran en manos de la justicia desde el 2008. Desde el 2014 el Ministerio del Medio Ambiente sigue alrededor de 15 procesos penales por tráfico de colmillos de jaguar, con casos relacionados con este tipo de ilícito. En la actualidad a nivel nacional existen dos sentencias condenatorias emitidas al respecto, una en Cochabamba, la otra en San Borja. De acuerdo a datos de la Dirección de Biodiversidad, solo en el Departamento de Santa Cruz, en el último año se ha logrado atender cerca de 800 animales rescatados, los que recibieron atención veterinaria psicológica y de resguardo. En los últimos días, el juez cautelar Martín Menacho ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palma Sola de una pareja de asiáticos, por la Comisión del Delito de Destrucción y Detero de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, luego de que estos fueron encontrados con 185 colmillos de jaguares, pieles y garras de los felinos, además de estatuillas de marfil. El caso, pese a que nosotros a los fiscales le dijimos que le den orden de aprehensión desde noviembre del año pasado, hoy día en febrero cuando hemos ido a la audiencia, lamentablemente el otro ciudadano se ha escapado, tiene medidas cautelares de aprehensión. El operativo que permitió la aprehensión de estos ciudadanos se llevó a cabo luego de dos meses de seguimiento e investigación que finalizó con la aprehensión de los mismos y otra persona de nacionalidad boliviana, que supuestamente trafican con dientes y piel de jaguar. Importante mencionar que cada colmillos se cotiza entre 300 y 800 dólares y en el exterior va de 500 mil hasta un millón de dólares. El jaguar en Bolivia está en peligro de extinción como consecuencia de la cacería y el contrabando de colmillos de esta especie a través de redes de tráfico. Si bien los hechos de tráfico ilícito de fauna silvestre se están llevando a manos de la justicia, son en esta instancia donde muchos de estos ven una tranca y demora, pues no se les da la importancia que se debería. Cuando hacemos los decomisos, cuando existen denuncias y también el primer departamento en el cual hemos hecho la capacitación a fiscales ha sido en Santa Cruz el año 2015, porque nosotros presentábamos los casos y los casos se caían. Entonces teníamos que tener el apoyo de las autoridades, de los órganos judiciales. Importante mencionar que estas actividades ilegales son fomentadas por la misma sociedad y según denuncias de activistas ambientales que reportaron que desde agosto del 2014 hasta 2016 más de 100 jaguares fueron asesinados con el fin de extraerle sus piezas dentales. Por gotas de agua está conformado el mar y por granitos de arena el desierto. Si todos ponemos de nuestra parte, esta actividad que destruye la vida de animales en todo el mundo puede acabar. Pon de tu parte.